Saludo cordial queridas amigas y queridos amigos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal un nuevo amanecer transformando vidas. Les saludo a su amigo coach y terapeuta Miguel Cegnaui. Como siempre les digo muchas gracias por conectar con nuestros contenidos donde ponemos en práctica nuestra metodología bioreprogramación consciente, con el propósito principal que podamos mejorar nuestra salud mental, física y espiritual, ampliar nuestras conciencias y por supuesto crear semillas de una nueva humanidad en luz. La respiración consciente o respiración controlada tiene como finalidad entre otras cosas mejorar el metabolismo celular, la oxigenación celular, así como crear estado de relajación, sosiego y disminución del estrés y la ansiedad. Desde la óptica de la bioreprogramación consciente, la respiración controlada establece una relación más profunda entre la mente y las emociones. Se ha demostrado que 4 de cada 5 personas que usan correctamente la respiración profunda logran cambios significativos en sus estados de salud, volviendo al equilibrio y al bienestar. Ahora, ¿dónde está el secreto? El secreto está en decidir vivir en el presente. No dejar que el miedo controle nuestras emociones e imaginar con emoción. No es lo mismo imaginar que imaginar emocionándonos desde lo más profundo de nuestro ser. Y recuerden, todos tenemos el poder de la autosanación. Solo necesitas una buena guía y querer hacerlo honrando una presencia superior que siempre nos acompañan. Déjame tus comentarios, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Recuerda que la respiración consciente es mucho más profunda que la normal. Muchos acostumbran a inhalar el aire por la nariz y exhalarlo por la boca. De mi experiencia personal, te digo que es mucho más beneficiosa la respiración sanadora si inhalas y exhalas el aire, siempre desde la nariz. Hay razones y argumentos tanto científicos como espirituales que me permiten sugerirte que así lo hagas. La respiración consciente o respiración focalizada para las meditaciones y las terapias alternativas son lentas y profundas. Tu cerebro y tu bioquímica así lo van a entender. Es tan poderoso realizar respiraciones profundas, que incluso cuando tengas problemas de insomnio, si realizas este ejercicio, lograrás conciliar el sueño sin necesidad de medicamentos. Existen varias recomendaciones principales que deseo sugerirte para que el proceso de respiración consciente surta mayor efecto. Debes alimentarte bien. Recuerda que es mejor la calidad que la cantidad. Consume toda el agua que puedas para que tu cuerpo esté sanamente hidratado. Siempre adopta una posición cómoda en el suelo o incluso en tu silla favorita, pero nunca deberás quedarte dormida o dormido, pues el ciclo de la respiración debe durar aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Sin embargo, si comienzas el proceso y viene el sueño, déjalo llegar. Eso también será saludable para ti. Otro hecho importante que debes tener presente cuando realices este trabajo de respiración profunda, es que la practiques, no desde tu pecho o tórax, sino desde tu diafragma, es decir, desde tu abdomen. Haz de cuenta que estás inflando un globo con tu estómago. Tu pared abdominal disminuye cuando inhalas el aire, y se aumenta cuando exhalas el aire, el cual entra y sale, como ya te mencioné, desde la nariz. En cuanto al tiempo en segundos, de la respiración profunda, la fórmula es muy simple, 4-2-4. Esto quiere decir que inhalas el aire lentamente, por un tiempo de 4 segundos aproximadamente. Luego, haces una pausa de 2 segundos, para finalmente exhalar el aire, lentamente, durante 4 segundos. 4-2-4. Si al principio, 4 segundos es mucho tiempo para ti, puedes comenzar con la fórmula 3-2-3. Es decir, inhalarás el aire por 3 segundos. Harás una pausa de 2 segundos, para finalmente exhalar el aire por 3 segundos. 3-2-3. Bien, mis queridos amigos, esta es la fórmula que yo practico todos los días, cuando realizo mis oraciones y meditaciones. Al proceso, le deberás adicionar la conexión con los pensamientos o decretos de tu interés, o la petición de un deseo. Esto quiere decir, que el ejercicio de la respiración profunda consciente, lo puedes realizar como un proceso de meditación, sin ningún objetivo en particular, solo el de estar en paz y en tranquilidad. O puedes realizarla, teniendo en la mente un decreto o un deseo en específico. Por ejemplo, dormir mejor, sanar una parte de tu cuerpo físico o disminuir el estrés. Ese objetivo, solo lo escogerás tú, de acuerdo a tus necesidades y circunstancias. Para la segunda parte de este ejercicio, he seleccionado un objetivo solicitado por muchos de ustedes. Alejar o eliminar la ansiedad. Alejar o eliminar la ansiedad. Alejar o eliminar la ansiedad. Posición de meditación u oración. Trata de relajar muy bien tus extremidades inferiores y superiores. Relájate. 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 Y ahora, cierra tus ojos. Vamos a comenzar el proceso sanador de respiración profunda consciente. Aplicaremos la fórmula 4-2-4. 4 segundos para inhalar. Dos segundos de pausa, y cuatro segundos para exhalar. Comencemos. Inhala el aire cuatro segundos. Pausa de dos segundos, y exhala el aire cuatro segundos. Inhala el aire cuatro segundos. Pausa de dos segundos, y exhala el aire cuatro segundos. Inhala el aire cuatro segundos. Pausa de dos segundos. Y exhala el aire cuatro segundos. Nuevamente. Inhala. 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 Pausa. Exhala. Inhala. Nuevamente. Inhala. 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 Pausa. Exhala. Inhala. La ansiedad está fuera de mí, prefiero mi paz y el milagro de mi vida. La ansiedad está fuera de mí, prefiero mi paz y el milagro de mi vida. Inhala. Pausa. Exhala. Inhala. Pausa. Exhala. La ansiedad está fuera de mí, prefiero mi paz y el milagro de mi vida. La ansiedad está fuera de mí, prefiero mi paz y el milagro de mi vida. La ansiedad está fuera de mí, prefiero mi paz y el milagro de mi vida. Inhala. 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 Pausa. pausa, exhala, la ansiedad está fuera de mí, prefiero mi paz y el milagro de mi vida, la ansiedad está fuera de mí, prefiero mi paz y el milagro de mi vida. La ansiedad está fuera de mí, prefiero mi paz y el milagro de mi vida. ¿Cómo viviste esta experiencia? ¿Qué sentiste desde tu ser interior? Compártelo por favor en los comentarios. Recuerden que este es sólo un segmento de la sesión con nuestro método bio-reprogramación consciente. Si deseas un acompañamiento en una terapia personalizada o necesitas otra clase de apoyo para el mejoramiento de tu salud física, mental o espiritual, puedes escribirme en este momento en los comentarios o al correo de siempre. miguelzajnawicomunicaciones.com. Si te ha gustado este video danos un me gusta, suscríbete al canal haciendo clic en la campana y en todas las notificaciones para que no te pierdas nuestros estrenos. Un abrazo muy pero muy fuerte y hasta nuestro próximo amanecer.